En primer lugar, el Senado le cumple nuevamente al país con dos temas que son muy importantes para el Valle, la salud y la seguridad. En la salud, estudiando la posibilidad de que las gobernaciones tengan facultades también disciplinarias de poder sancionar a las EPS que no cumplen los territorios y buscar más recursos para que la gobernación no le quede sola toda la inversión y de esta manera pueda cumplir un déficit que tiene hoy más de 200 mil millones de pesos. Y en lo que tiene que ver con la seguridad, aumentar el número de policías, la calidad de los policías y el trabajo con la comunidad, especialmente en las comunas de Cali y en algunos municipios del departamento. Pero nos vamos muy contentos porque con este trabajo que hizo el Senado de la República le estamos cumpliendo a las regiones. ¿Cómo vio la participación de la gente? Muy bien, es que vino más de 800 personas, la gente quiere que la escuchen, los colombianos quieren ser escuchados. Colombia está viviendo un momento muy difícil, de mucha tormenta social, de mucha conflictividad y parte del problema es porque no escuchamos a los ciudadanos. Queremos hablar y hablar y hablar, quienes somos miembros del gobierno, pero no escuchamos. Lo que está haciendo el Congreso es sentarse, tomarse la tarea de escuchar, de tener paciencia y de ver que los colombianos son importantes para todos nosotros. ¿Qué compromiso se lleva el Senado hoy después de este foro? Hacerle seguimiento a más recursos a la salud, mejorar el sistema de salud, especialmente la calidad y la atención y por supuesto aumentar el nivel de seguridad de cámaras e inversión en la seguridad de Cali y de los municipios de todo el departamento del barco.